Instituciones que integran la Comisión Departamental de Prevención de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas se reúnen para conocer casos de violencia sexual en niñas y adolescentes en Totonicapán. Fue la reunión de la Comisión Departamental de Prevención de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Mesa Planea, acá en el salón de la Gobernación Departamental de Totonicapán. Los temas que se trataron es específicamente sobre los casos de víctimas de embarazos en menores de 14 años atendidos por la Clínica de Atención a Víctimas de Violencia del Hospital Nacional de Totonicapán. Al igual también el trabajo que realiza la Subdirección de Prevención de Violencia y el Delito de la Policía Nacional Civil y también el Sistema de Protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de Momocenango. Al igual el trabajo que realiza la Mesa Planea en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social acá en el Departamento de Totonicapán. Los resultados es llegar a buenos acuerdos para sumar esfuerzos, articular acciones y coordinar el trabajo para disminuir los indicadores de violencia sexual que se está dando acá en el Departamento de Totonicapán. Ya que es muy lamentable que los datos que presentó la Clínica de Atención a Víctimas son 15 casos, la razón por la cual nos sumamos para disminuir y que mejor erradicar este delito que se está realizando desde la familia en las comunidades del Departamento de Totonicapán. Soy Bonifacio Alejandro Vaquias Barreno, consultor de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas Svet.